El Camino de Santiago es uno de los más ricos valores del patrimonio material e inmaterial de nuestra comunidad. Un patrimonio que nos pertenece a los navarros y navarras y desde luego es una suerte que tenemos y que nos viene dada. Por su riqueza, por su historia, por la espiritualidad que también fluye en el camino y bueno pues desde su inicio en nuestra comunidad. Por lo tanto es un camino que podemos disfrutar los navarros y las navarras porque transcurre por aquí, pero que es un camino que pertenece a la humanidad. Un camino que además fue una de las primeras rutas europeas, efectivamente fue así, crisol de culturas y de gentes que se ha ido configurando a lo largo de los siglos. Y además la muestra pone de manifiesto que el camino es testimonio de un archivo vivo, preservador de mitos, de símbolos, de leyendas. Además la iconografía jacobea refleja los diferentes estilos artísticos de todo un siglo, desde el modernismo de principios del siglo XX a las vanguardias de los XX y XX y XX hasta llegar a la irrupción del cartel de diseño y fotográfico en los años 50 o también al eclecticismo postmoderno de nuestro tiempo como vamos a observar luego en la serie de historietas jacobeas. Y además así lo ha oficializado la propia UNESCO concediendo el título de Patrimonio de la Humanidad, lo hizo en 1993, 1998 y 2015 respectivamente, respectivamente al conocido como Camino Francés, a los caminos de Santiago en Francia y a varios caminos de Santiago en el norte de España. Es que su preservación, mejora y promoción constituye también uno de los ejes con entidad propia del Plan Estratégico de Turismo de Navarra.